A mí lo único que no me gusta de Julián Álvarez es que no juega en el Real Madrid, la verdad, lo tengo que decir así. ¿Jugará en algún momento? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a una entrega de Idioma Fútbol junto a estos dos personajes que, es más, no estamos en las mismas zonas. Y hay uno que está en otro continente, pero ya nos va a contar de su experiencia. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal, Rob? ¿Cómo están? Hola, hola, mi querida gente, Ana y Robert. Bueno, un placer estar acá, como siempre, y con toda la gente, los fieles de Idioma Fútbol. Grande, grande. Sí, gustazo también estar por acá, desde el otro lado del mundo, pero no me podía perder un programa de Idioma Fútbol, Ana. Nunca. A nivel europeo. Pero, por favor. Es más, gracias por tu presencia en el día de hoy junto a nosotros. O quién íbamos a debatir, si no. Sí, sí, es importante. Ya hemos hablado que comenzó el camino al nuevo campeonato del mundo, comenzó la Champions también. Oh, qué lindo. Nos tiene emocionados, aunque un poquito como con el corazón roto, ¿sí o no, Eric? Por tema, nos hacen falta dos en esa competencia. Sí, sí. Esperamos a ver mucho. Neymar y Cristiano, ¿no? Sí, se extrañan bastante. El fin de un aire, señores. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos aquí también para emocionarnos con esto que nos apasiona y yo les voy a proponer que de una vez nos centremos en nuestro primer tema. Y yo sé que esto le va a gustar mucho al señor Eric. Porque esta vez... ¿Con quién nos vas a deleitar, Anita? Vamos. Vamos a elegir, vamos a elegir un once ideal, teniendo en cuenta solamente a Argentina y a Brasil. Entonces nos vamos a ir posición por posición, eligiendo quiénes son los mejores hombres para armar este equipo ideal. No hay debate, lo tengo clarísimo. Actual, porque si no, son once brasileños y ya está. Bueno, 10 por el Diego. ¿Ganaron la Copa del Mundo? ¿Ganaron la Copa? Yo no lo vi, ¿eh? No, por eso digo que si es actual... ¿Ganaron la Copa América? Ahí sí está, sí está. Bueno, bueno, bueno. Mira, si querés me podés poner a Adriano, a Ronaldo Nazario, Romario, no tengo problema. Claro. No es histórico. Bueno. Venga, a ver, va, venga, va. Vamos a armarlo, vamos a armarlo actual, por favor, concentrados. Vamos a armarlo, señores, juiciosos. Vamos a irnos en el arco. Entonces en el arco yo les voy a lanzar el mío, el mío no tiene discusión y hay un argumento que seguramente se aplicará para todos los que voy a elegir de este lado y es, pues, ser campeón del mundo definitivamente. No. Una parada. Y yo, pero qué hago, pero qué, pero qué hago. Aquí, aquí realmente. Dome, Anita, dome. No, es que aquí realmente, aquí realmente voy a revelar muchas cartas de mi sentido, de mi amor futbolístico. Entonces yo me voy a armar con una vez con el señor Tibo Martínez por todo lo que significa, por lo determinante que fue en el campeonato del mundo y porque para mí tiene una personalidad espectacular que puede que a muchos no les guste, pero a mí me parece increíble. Así que antes de ir con Eric voy con Rob porque lo veo haciendo muchas caras, muchos o sea, ¿qué pasa? Vale, vale. No, lo estoy haciendo de emoción, pero creo que acá no hay duda, sobre todo actual. Yo siempre dije desde que el Dibu destacó en la Copa América que a mí me pareció un buen portero, un poco sobrevalorado por los argentinos y los sigue estando porque no me parece que esté entre los tres, dos mejores del mundo, pero en esta comparación yo creo que no hay color. Y además, la importancia que ha tenido en Argentina, ¿no? Digo, después de la atajada que hizo que seguramente sea la más importante en la historia de los mundiales, creo que está todo dicho. Y aquí sí, tampoco hay que tirar por tirar. Muy bien, muy bien. Yo recuerdo una frase diciendo, el Dibu no existe. No existe. Pero bueno, sí. No, no, es que dije, antes de la Copa América su carrera no existe y eso lo sostengo. Pero bueno, es actual, es actual esto. No, yo, mirá, estoy muy sorprendido con Anita que lo elija después de lo que le hicimos, ¿no? El mirá que te como a los colombianos. Me sigue llamando la atención, no te voy a mentir. A ver, ponerlo a la par de Ederson y Allison, yo creo que hay que separarlos en los equipos que juegan actualmente, porque los dos también ambos campeones de Champions, y hoy el Dibu Martínez está en el Aston Villa. Me hubiese encantado que haya llegado al United, yo lo dije, saben que es de mi devoción también fanático acá del Manchester United, y ahí lo podríamos comparar, ¿por qué? Por el rendimiento en los clubes y demás. No hay discusión, no hay debate alguno. Lo que hizo en estas últimas temporadas, del 2021 hasta acá, hasta la actualidad, es intachable, impecable, así que la portería está salvada en los tres palos, gracias al dibujo, mirá que te como, hermano, Dibu Martínez. Mira, yo voy a decir que no existía antes de la Copa América, pero es que ahora existe, existirá para siempre, eso no tiene duda. Sí, sí. Ahí ya está. Y lo del que te como, hermano, lo comió, se lo comió, y va a llorar, va a llorar. No, se me está a llorar, o sea, si no... Se rimina, ¿no? Pobre. Si no podés, si no podés estar frente. Es otro que no existe ni antes ni después del 2021, ¿eh? O sea, ese partido fue único. Luis Díaz, pobre, hizo una masterclass y aún así no le sacó provecho. Pues, apardonado, pero bueno, ya no tenemos que seguir recordando ese episodio, ya pasó, ya nos cogieron, todo bien, sigamos, vamos a irnos con la línea defensiva, con el cuatro de atrás. Lateral derecho, entonces les voy a preguntar, ¿tenemos Nahuel Molina o Danilo? Bueno, vamos a Robbeno. A mí me sorprende que Brasil, siendo un país que tuvo a Cafú, un país que tuvo hace poco a Marcelo, a Roberto Carlos, no tenga ni un lateral top joven actualmente, porque hay algunos prospectos, pero bueno, aquí Danilo sigue teniendo participación. Danilo, ¿eh? Que estuvo en el Real Madrid y pasó de noche, aunque lo hizo bien en el Porto. En la Juve también, pues no lo hizo del todo mal. Pero creo que por nivel actual, aunque Nahuel Molina no ha estado tan bien en el Atleti, yo lo dejaría al argentino. Ya sé que seguro coincidimos los tres acá, pero es que no veo cómo colocar a un brasileño, sinceramente. No, es que tenés razón. Yo creo que el debate parte por eso. A ver, estamos hablando posiblemente de los mejores laterales y carrileros de la historia, ¿no? Y otro que no mencionamos, Dani Alves, por ejemplo, uno de los mejores socios que tuvo Messi. Es muy difícil alcanzar. Lo mismo va a pasar con nuestro crack, que lo mencionaban al principio, Ronaldo y Messi. ¿Cómo lo superas a Dani Alves, un tipo que ganó absolutamente todo, que fue trascendental? Un tipo que podía jugar de 10, por ejemplo. Danilo no tiene ni de casualidad esa característica, con el mayor de los respetos. Nahuel Molina, no solamente por el presente en el Atleti, sino también por lo que hizo ante Países Bajos. Se ganó el puesto de manera brillante. Y había otros en esa posición, ¿eh? Estaba Foyt, estaba Montiel también. Montiel, Montiel. Fíjate que pelean. Bueno, Argentina también tenía ese problema, que los laterales, no sé si deslumbran, pero son tipos que son soldados. Que tienen, como decimos nosotros, huevos. Actitud para jugar a la pelotita y acompañar al astro del fútbol mundial, claro. Yo creo que en eso estamos claros. Ese carril derecho, además, que estamos comparando también en ese punto carácter y personalidad de lo que hizo Nahuel Molina a sus 25 años. O sea, Danilo es un señor ya de 32, creo que no hay modo de comparación. Recuerden que salió de boca, ¿eh? De tu personalidad. Sí, sí. Hay que recordarlo. De boquita para el mundo, ¿eh? Muy bien. Hoy está Nahuel Molina en 15 millones de euros ya, pues, avalado. Entonces, muy bien. Laterales argentinos, pronto, Barco y Nahuel, ¿eh? Ojo. Oh, hay un montón. Sí, sí, sí. Pero para que, del otro lado, estamos salvados todavía. Bueno, vámonos a los centrales. Vámonos a los centrales. Nahuel Molina no tiene discusión. Y yo voy a entrar con uno que para mí es, o sea, tiene que ir y es el Cuti Romero. Por su determinación e incluso creo que posteó hace poco la esposa o la novia o la pareja. Decía, eso es lo que es jugar un amistoso en casa con Cuti Romero. O sea, tenía un dedo morado. Sí, tiene. Es tal cual, ¿eh? Se lleva todo. Él no tiene, o sea, no tiene un medidor de esto es en serio y esto no. Claro. No, no, no. No hay tipo de discusión, no hay debate. Listo, Cuti Romero. A ver, no, a ver, yo creo que hay debate acá. Cuti Romero a mí me encanta, de hecho, es uno de los centrales que más me gusta ver. Porque me parece un tipo de central de los de antes, ¿no? Que hoy en día ya no, ya escasean porque los entrenadores buscan más jugadores de buen pie. Ándale, exacto. Como esa vieja escuela. Al Cuti se ve que disfruta realmente defender. O sea, que disfruta meterse en el cuerpo a cuerpo con los delanteros. Igual que Ronald Araujo, dos especialistas defensivos. Pero a mí Marquinhos también me parece muy tope. Ahí no sé, a ver, creo que a futuro obviamente el Cuti tiene más potencial. Pero hoy en día Marquinhos creo que está en el debate. ¿Tú cómo lo ves, Erick? Mirá, Marquinhos es muy bueno, es muy talentoso. Pero sin duda el rey del anticipo hoy es Cuti Romero. Aparte de menor a mayor porque nunca tuvo un traspié. Fue como la carrera de Enzo Fernández. En Belgrano, Juventus, Genoa, Atalanta. Fue así. Y hoy lo veo en la mesa de los top centrales. Para mí es el mejor del mundo hoy. ¿Qué lo ponés? ¿Con Van Dijk? ¿Con Araujo? No, no, no. Los comparás ahí. Militao. El tipo lo vimos con Ecuador, no para, no baja. Tiene algo que yo ya lo expliqué, que va siempre al límite. Y así también puede llegar a causarse o provocarse una propia lesión, ¿no? Es parte de ese juego. Pero cuando lo hace... Yo sinceramente a mí, si lo pongo entre los top, si estuviera sano Militao hoy en día, que tiene una lesión grave, yo los pondría uno contra otro. Y ahí creo que me quedo con Militao. Pero si no, contra Marquinhos, el Cuti es... O sea, sí es realmente muy top. Solo tiene que moderar su intensidad, porque precisamente puede herir el mismo, herir al rival y además también así puedes, es decir, un poquito de mesura en la intensidad, pero eso seguro lo irá a prender. Entonces vamos a seguir avanzando porque se nos va a ir todo el tiempo. El otro central... Bueno, pero están conmigo entonces, toda Argentina por ahora, vamos. De momento sí, de momento sí. El otro central. Que no quede como precedente. El otro central, chicos. Acá hay un tema, me parece. Vamos, dale. A ver, el otro central. Y porque acá, entre Otamendi... A ver, Gabriel tiene un presente fantástico. Y hay que, como dice Robert también, es el ascenso de uno y ya la última parte de otro. No quiere decir, Otamendi me parece un central exitosísimo, pero fíjate que también entra para mí ahí en la discusión Lisandro Martínez, que para mí va a ser la saga central del futuro de la selección argentina y posiblemente histórica, histórica como, no sé, pasarela, perfumo, estamos hablando de grandes, ¿no? De la selección argentina. Es que aparte de ahí, no solo es que... Me quedo por Otamendi, por campeonato del mundo, creo. Pero Gabriel lo podríamos poner y no menos. Yo también, yo le pondría a Gabriel. Gabriel. Me voy con Gabriel entonces, pero si estuviera lecha, creo que ahí sí voy con Eric. Vamos con Nico, vamos con Nico también. No, no, Gabriel. Para pelearle, para pelearle. Gabriel Magalí. No, está bien, perdí. Perdí en el panique, eso se lo llevaron a ustedes. Bueno, bueno, vámonos con la lateral izquierda. Yo se los voy a lanzar de una vez porque me parece un jugador muy completo y es Márcio Martínez. O sea, me parece que es seguro atrás y tiene una gran salida por izquierda que ha sido también fundamental para grandes opciones de Argentina. Entonces yo me iría con el señor Acuña. Sí, no, no hay duda. Clarísimo. Mirá, en su momento me gustaba mucho... Es lo que decía los... Sí, sí. Hablamos. No, nada, que los laterales brasileños siguen decepcionando, ¿no? Hoy en día no hay ninguno que realmente marque diferencias como lo hicieron los que mencionábamos. No, que en su momento estaba muy bien para mí Alessandro de la Vecchia Signora, la Juventus y después fíjense que Renan Lodi quedó muy expuesto, no sé si se acuerdan, un tal Di María que la pincha después, contaron la anécdota que el Cholo Simeone le dijo tirale el pelotazo detrás de la espalda porque se lo come. Dicho y hecho. Y quedó expuesto, ¿no? Y hay otro que quiero mencionar que para mí el mejor suplente, número 3, que existe en la historia, Tagliafico, Nicolás Tagliafico. Oh, sí. Un presente fantástico, un tope de gama total. Tiene otras cualidades para mí porque el huevo Acuña también jugaba más como volante por izquierda, puede llegar a ser un poco más creativo. Pero el equilibrio que tiene Tagliafico, sobre todo a la hora de defender, lo vimos como entró contra Países Bajos, contra Croacia, de admiración y para aplaudir. No tiene punto de comparación. Muy bien. Bueno, no hubo mucha discusión en la parte defensiva, ya tenemos ese 4 de atrás armado, son tres argentinos, un brasileño. Nahuel Molina, Cuti Romero, el señor Gabriel Magalíes y Acuña. Nos vamos así con esa línea defensiva. Sólido. No nos hacen goles. No nos hacen goles. Se lo preocupo. Con esto definido nos vamos a la primera pausa aquí en idioma fútbol y ya regresamos para ver qué viene más adelante en la cancha de este once. Ya regresamos. Rapidito estamos de regreso. Nos vamos a meter ya en la mitad de la cancha porque se vienen unos nombres interesantísimos. Vamos, vamos. En la gestación, vamos. Puro brasileño. Pa, 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 pa. No, no. Donde se fabrican los goles. Todos argentinos. Potrero puro. Vámonos más adelante hacia el centro de la cancha. Y aquí aparecen dos personajes. Para mí uno que es absolutamente espectacular y es el señor Casemiro. Yo pondría a Casemiro siempre. No hay debate. Es un tipo certero, pero además es un tipo del cual el señor Cuti Romero podría aprender poco. Por ejemplo, 336 partidos estuvo con el Real Madrid. Solamente dos rojas, dos expulsiones y ninguna fue roja directa. Merecía menos, ¿eh? Merecía menos expulsiones porque siempre ha sido un tipo muy limpio. Los del Barcelona te van a echar fuego. Te van a decir que... Sí, ya sé, ya sé. Pero bueno. Pero no, la verdad, Casemiro creo que es un... O sea, un 6 de los que ya no hay. Además, que él empezó como delantero. Luego fue enganche en Sao Paulo. Y al final acabó siendo contención. Pero siempre tuvo muy buen tiro. Siempre atacó muy bien el área. Cabecía bien. O sea, muy, muy completo. Mira, Deciró algo... Equilibraba, equilibró al mejor equipo quizá de la historia, ¿no? Decir algo muy ropado. Es un stopper muy clasudo para mí. O sea, es como... Técnica es impecable. Y además, antes de que siga, Erick, es que aquí tengo que decir una cosa. Y es que ahí había una posición con el señor Rodrigo de Paul. Que, uf, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Hay otras cosas ahí que el señor de Paul. No, no. De mi atención. Extra fútbol. Extra fútbolísticas, pero ya. Yo sé que ahí vos sos muy termo, más que yo. No, pero es más, me intriga mucho que acá en realidad el volante central es el número 5. No el 6, como lo llaman ahí en Brasil. Tienen otros números, otros dorsales. Pero no hay punto de comparación. ¿Vieron lo que hizo? Encima, yo me voy a preguntar siempre si no se anticipó, a Robert también le pregunto, de irse del Real Madrid. Porque veíamos, por ejemplo, los partidos que está haciendo en el Manchester United y hay que rodearlo a él. Realmente, aparte lo estamos comparando con Sergio Buquet, si es el mejor 5 volante central que tuvo la historia o la era moderna del fútbol. No hay punto de comparación. Ahí entraría Paredes. Lo que pasa es que es muy exótico esto, y ahora seguimos, que la Argentina no juega con un volante central de contención. Fíjense que ahora está jugando, por ejemplo, Alexis McAllister, lo ha hecho Enzo. Si en su momento contra México se va a acordar, Robert, que entró Guido Rodríguez. Y fíjense que se metía mucho a jugar entre los centrales y ahí entendió que no, pará, vamos a salir, vamos a meterlo un poco más suelto y un 5 más de toque, de clase, de juego. Y ahí entró Enzo Fernández. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Es que creo que justo este equipo argentino necesitaba eso, ¿no? Necesitaba un poquito más de libertad, de un tipo que regresaba a paredes ahí, ¿no? De rock and roll, tal cual. Sí, sí, tal cual. No, bueno, pero para no seguir, no hay debate. Ahí Casemiro. Casemiro, va, listo. Vamos con el otro pivote que ahí digamos que tenemos dos opcionados, Bruno Guimarães o Enzo Fernández. Esta no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Porque, a ver, obviamente. Déjame la cara, Ari. Quiero darle espuma a la cara. A ver, a ver, lo escucho, lo escucho. Lo escucho atentamente, a ver qué va a decir. A ver, voy a decir, ya sabemos lo que opino de Enzo, me parece un muy buen jugador, me gusta desde que está en River. El tema es que Bruno ya demostró también en la Premier League que está al nivel de los mejores. Estén en Newcastle, pero podría estar en un equipo mejor sin problema. Y creo que son jugadores incluso de un estilo parecido. O sea, de todas las comparaciones, aquí esta me parece de las más top de esta sección. Enzo va a ser mejor, no tengo dudas. O sea, va a ser de los mejores. Pero hoy en día es que Bruno juega mucho, ¿eh? O sea, realmente tienen muchas cualidades parecidas. Mucha más personalidad quizá, Enzo, pero Bruno... O sea, yo no puedo dejar de ver los otros. Estás hablando, pero... No, a ver, es que están muy parejos. Están muy parejos. Yo me quedo con Bruno, hoy en día. No, no. No, no hay punto de comparación. El máximo jugador joven en ganar un Mundial, papá. ¿Vos entendés que hasta estas eliminatorias no había debutado en eliminatoria con la selección? Sí, sí, es cierto. Locura total. No lo desvivo. Te va a decir la gente en redes, no, pero en Chelsea... Y mirá que te lo estoy diciendo, porque es de River, te lo está diciendo un hincha de boca. Pero acá deslumbraba. No, no, de verdad, en el fútbol argentino la diferencia que hizo era abismal. Podías jugar al trote, metías goles de media distancia. Ese River, la verdad, jugaba muy bien. Pero me están haciendo llorar ya. Sí, sí, las lágrimas. Hasta las lágrimas. Yo me estoy haciendo llorar, sigamos, sigamos. Bueno, definí vos, Anita, vamos. El tiempo, no, yo, Enzo Fernández, no, no tiene, para mí no tiene discusión, lo siento, Rafa. Se intentó, se intentó. Ahí se está poniendo interesante esto. Estamos armando un cuatro, tres, uno, ya elegimos los dos volantes interiores y vamos a lanzar una perla divina porque hay muchos que no les gusta. Entonces, esa posición, pero es McAllister. ¿Qué vas a decir? Neymar, yo me voy a ir con los días de Liverpool, sin duda, McAllister. No, no, pero mirá, ni yo soy tan termo, ¿eh? A ver, hay que ponernos en contexto. Neymar puede jugar en cualquier parte de la cancha, pero no tiene punto de comparación con Alexi McAllister. Estamos hablando de posiblemente después de Ronaldo y Messi, el jugador que se sienta con ellos en la mesa. Gracias, Eric. Pero, para destacar, los 80 minutos, 120 de juego que hizo Alexi McAllister en una final del mundo, potrero puro y que salió de boquita, papá. No, un crack. Además, viene jugando más atrás. Muy completa McAllister, pero en todo el nivel es... Es más interno, claro. Bueno, pero entonces, McAllister o Neymar necesito ya. Neymar, seguro. 100, 100, 100. ¿Eric? No hay dudas. Me mataste, Anita, con esto. Oye, la volante... Pero, escúchame, es volante interno acá. Ya está, no puedo volver a la Argentina. Ok, ok. Sí, sí, sí. Neymar, vamos. Neymar, yo no lo dije, no lo dije, pero Neymar. El mejor enganche sudamericano actualmente es brasileño, como siempre, ¿no? No, eso se me agotó el ojo, se me agotó el ojo. Ustedes vienen aquí a Bolivia, pero era el gol de Maradona del otro lado. Mira, Eric, ya está. Sí, sí, qué mal que lo falló al final. No, pero bien, bien, Eric, bien. Eric, me gusta el Eric más anti-argentista. No tengo nada más que decir. Vámonos por los extremos y ya, de una vez, para mí son Messi y Di María. No tengo discusión. No, no. A ver, Messi sería contra Rafinha o Rodrigo, ¿no? Ahí, bueno, nada. Ninguno de los dos tiene oportunidad. No, o Vinicius. O Vinicius también. Pero Vinicius en la izquierda, ¿no? Vinicius tiene que estar seguro. Yo creo que sería por la izquierda Vinicius, claro, y por el otro lado, ahora que no está jugando Anthony, sería Rodrigo. Pero no hay punto de comparación, muchachos. Estamos hablando del mejor jugador de la historia, del fútbol mundial históricamente, y después del otro que ganó en todas las finales, un jugador con resiliencia total. Fíjense que en el Benfica la sigue descosiendo en sobras. Reinventado, reinventado. Tremendo, tremendo. A ver, pero hoy... Vinicius es crack, ¿eh? A mí me gusta mucho. Ustedes saben que soy madridista también. Es más, creo que la temporada anterior fue el mejor jugador lejos que tuvo el Real Madrid, pero no, no hay punto. O sea, pero hoy no pondrías a Vinicius sobre Di María. Yo sé que a Di María lo adoro, ¿eh? El partido que hizo contra Bolivia. No, Madri. Pero Vinicius, ¿viste lo que hizo en la final de la Champions? Es más, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Di María le tiró tremendo caño, terrible caño a Vinicius. En un partido después de la Copa América. No sé si te acordás. No, no. Entonces... Ah, pero a ver, ¿viste? Pide... Entonces... Los dos. Di María, Di María, Messi. Chao. Sí, Di María, listo. Chao, Rob. O sea, ya... No, ahora como crees. Apuera. Apuera, Rob. Con este chao nos vamos a un segundo corte aquí en Idioma de Fútbol. Y ya volvemos para terminar con este once ideal y para decir cómo fue que quedó esta divina selección. Ya regresamos. Estamos en Idioma de Fútbol. Regresamos a este último bloque. Aquí más o menos quemándonos las pestañas. Armando, un once ideal solamente con jugadores argentinos y brasileños. Algo que le encanta. Idioma argentina por ahora. Ya llevamos con... Solamente argentina. Nos queda una posición, una posición. Esa posición de delantero. Y yo también se las voy a lanzar también de una vez. Yo me voy con la araña, con Juliana Álvarez. Que lo único que no me gusta que juegue en el City es que juega detrás del señor Haaland. Entonces, si no, sería una cosa espectacular. Para mí, Juliana Álvarez, adelante. A mí lo único que no me gusta de Juliana Álvarez es que no juegue en el Real Madrid, la verdad. Lo tengo que decir así. ¿Jugará en algún momento? Yo creo que en algún momento va a llegar. Ojalá, ojalá. Creo que es el heredero de Karim Benzema. Y ya hablando en serio, la verdadera pregunta no es si tiene que ser Juliana o no. Porque definitivamente es el mejor delantero de Sudamérica actualmente entre estos dos países. Pero la pregunta aquí es, ¿quién está más sobrevalorado? ¿Lautaro Martínez o Richarlison? No, no hay duda. No, Richarlison. Pasa que vos lo comparás con los nueve que tuvo Brasil en la historia. Adriano, Ronaldo, Romario. Y no se sienta, pero ni de casualidad, en esa mesa. Vamos a ser buenos. Es más, fíjate que el debate del nueve es entre Juliana y Lautaro. Y no entre Juliana y Richarlison. O Lautaro y Richarlison. Ese es el verdadero debate. Juliana o Lautaro. Vamos con escalones. Lo único bueno. No, Anita, dale, dale. No, no, iba a decir. Para mí, Lautaro no se sienta en la mesa de Juliana Álvarez. O sea, no hay el más mínimo chance. ¿Por qué? Para mí, Juliana Álvarez es el jugador, uno de los delanteros más completos. No es solamente un nueve de años. No, no tengo duda. El jugador que te arma, que te engancha, que te define. O sea, tiene todo en uno. Entonces, para mí, Lautaro se sienta en una mesa de plástico, pues, RIMAX junto a la mesa de madera de Juliana Álvarez. Pasa que son dos nueve con otra diferencia. A ver, vos lo dijiste muy bien. Puedes jugar de segunda punta, de media punta. Lo ha hecho bien en todas las cualidades. A nosotros nos vacunó siempre. Recuerdo el doblete que nos hace en la cancha de River Plate, en el Monumental. Pero fue histórico el Mundial que hizo. Un corredor, un correcamino, no se cansa nunca, presión alta. Una técnica que posiblemente estemos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo de Argentina en el futuro. Sin duda. Pero Lautaro es un gran jugador también y tiene otras condiciones. Justamente le dicen el toro. Potencia. Son diferentes. Para mí no habría que compararlos. Por eso se sienten en mesas diferentes. Yo no he dicho que Lautaro no tenga los tuyos. Lo tiene. No, es bueno, es bueno. Es muy buen jugador y es de esos delanteros inteligentes que jugaba muy bien con Lukaku, de hecho. Pero nada que ver. Oigan, ¿saben qué dice la producción? Dice que uno mete goles y el otro los falla. Ahí les dejo nomás. Pero bueno. Saludos a Aldo. Están en un mal momento. Che, pero era el goleador de la era Scaloni también. Bueno, hay que entender también que Julián Álvarez está tocado por la varita mágica. Ganó todo. Igual de los dos cerradores, compa del mundo, champion. Ya está. Se desbloqueó el fútbol. Ahí ya está. Vámonos con Julián Álvarez. Julián, Julián, la ganaña. Vamos. No tiene discusión. Uy, aquí también está opinando mi querida macota. Pero vámonos entonces a hablar. Dijo que le echarle solo. No. Vámonos entonces con el DT. Con el DT. ¿Cuál es el debate? Hay debate. No, no, no. No hay que ni mencionar. Ojo, pero... No, Robert, no, no. No, no, no. A ver, voy a decir algo. Sé bueno, sé bueno. No, a ver, definitivamente no hay debate, pero creo que en los próximos cuatro años, ojo con la rivalidad Dini y Scaloni, porque son dos técnicos con un estilo similar que quieren volver a las raíces de cada país. A mí me gustan los dos, me encantan los dos, pero obviamente a día de hoy no hay tema, o sea, sin duda va a ser descargado. ¿Y saben qué? Para mí, fuera del tema profesional y netamente de su conocimiento futbolístico, para mí lo que hizo Scaloni, en cada uno de sus jugadores, desde los que tenía experiencia hasta los jóvenes que tienen que tomar la batuta de ahora en adelante, es, o sea, es inmejorable. No, que no menos. O sea, el amor que proyecta. La gestión de grupo es... Es inmejorable. O sea, Scaloni y todo su cuerpo técnico también, ¿no? Que vienen, que lo quiero mencionar también, que muy pocos se acuerdan acá, de Pekerman, porque todos estos jugadores son formados por Pekerman. En el 2006 han jugado todos, o sea, Pablito Aymar, el Ratón Ayala, el Muro Samuel. A ver, Scaloni se pasó el fútbol, le ganó por primera vez a Brasil, en su casa van a decir que con poca gente, no me interesa, en el Maracaná. Le ganó el campeón europeo a Italia, le ganó la final del mundo al vigente campeón, que era Francia. Ya está. No lo comparemos más. Y lo que hicieron, además, creo que hay mucho de él. A un vestuario que tuvo un vestuario acorde al 10 que tenía, molito. Listo. Bueno, no, vámonos a hacer entonces este balance para ver cómo quedó esta selección. Con un determinante 8 a 3, 8 argentinos, 3 brasileños, les vamos a presentar nuestro once ideal de idioma. El señor Tibo Martínez en la defensa, por la derecha Nahuel Molina, Cuti Romero, Gabriel Mangalés y Acuña por la banda izquierda. Más adelante, Casemiro y Enzo Fernández. Más adelante, con un voto decisivo del señor Eric Zetza, va el señor Neymar por encima de McAllister. No me graben esta parte. Estamos de María y Messi en Punta Julián Álvarez. Todo este grupo dirigido por el señor Lionel Scaloni. Bueno, ganamos, pasamos a tener 10 estrellas del mundo con este equipo. Se busca rival en la historia, en otro planeta habría que buscarlo, en Marte, en Saturno, no sé. Hay una selección mexicana que puede dar pelea de ahí. No, seguro, en la PlayStation. Claro. No, ni siquiera. De poco vamos a la PlayStation. Ahí les dejamos nuestra idea solamente entre argentinos y brasileños. Comenten ustedes, ¿están de acuerdo? ¿A quién pondrían diferente? ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué les pareció más bien esa elección? Es que hay que decirlo otra vez, del señor Eric Zetza, con Neymar. Solamente comenten, comenten, comenten ahí. Y nosotros nos vemos en otro capítulo de Idioma Fútbol para seguir debatiendo todo esto que nos apasiona. Vamos, viva el fútbol.